El ejercicio nos proporciona varios beneficios. Está comprobado que realizar alguna actividad física de forma regular contribuye a mantener una buena salud y a prevenir enfermedades. Además, otra de sus ventajas nos ayuda a ser mejores personas. El valor agregado que tiene el hacer ejercicio no es simplemente por estar más flacos, o por tonificar, o por ser más fuertes. Lo que queremos dar a conocer es que nosotros, sacando nuestro mayor potencial, podemos llegar a ser mejores humanos, mejores en todo aspecto de nuestra vida. La idea es que las personas cambien el pensamiento que solo el ejercicio es para quienes quieren un cuerpo ideal. Al realizar todos los días al menos 15 minutos de deporte, su día, humor, pensamiento y energía cambiarán de inmediato. Está comprobado que las personas que hacen ejercicio son más felices, tienen mejor estado de ánimo, cuando tú haces ejercicio, segregas una hormona que se llama la serotonina y te da felicidad. Y aparte hay estudios que también demuestran que las personas que hacen ejercicio tienen mejor rendimiento en su trabajo. Me mantengo viva, me siento más humana, me siento más energética. Siempre hay más alegría, siempre hay más motivación para hacer lo que uno tiene que hacer, aquellos compromisos que uno debe cumplir en su trabajo, en su estudio. Creo que el deporte nos ayuda mucho a lograr estas otras cosas. Cuando nos fijamos una meta, aquí, digamos, el mismo marco mental que usamos para lograrlo acá, lo podemos homologar para lograr objetivos en el resto de aspectos que influyen en nuestra vida. El fitness se puede adoptar como parte del estilo de vida, algo que se puede compartir, realizar en parejas o en grupo para aumentar la motivación y mejorar aspectos como el trabajo con varias personas, colaboración y compañerismo. Uno siempre, cuando está acompañado, si uno no quiere ir, el otro como que lo anima y siempre es súper interesante como hacer cosas nuevas en equipo. A mí también me gusta entrenar con mis amigas y me lo hace mucho más fácil. Cada vez que estemos bailando, utilizando su ejercicio, podemos desfogar emociones y mantenernos con una vida sana y felices. El llamado es hacer más humanos, vivir al máximo y liberar todo el potencial que tienen hombres y mujeres. ¡Suscríbete al canal!